Saludos a Marcos Romet, mi esposa Fernanda, en el nombre de todo el equipo de Matriugar, queremos decirles que somos parte del movimiento de Venezuela Adora a Jesús. Queremos invitarles a que el 12 de septiembre, el próximo 12 de septiembre, de 3 a 6 de la tarde, en todos los estados de Venezuela estaremos levantando el nombre de Jesús en la noche. José, José, muy importante, no dejes de venir, te esperamos. Así que todos juntos vamos a estar proclamando y profetizando un nuevo tiempo para Venezuela en el nombre de Jesús para ser en la tierra y como en el cielo. Venezuela Adora a Jesús.